Tenemos dos personas nomás con positivo, que fueron ahí de la empresa cerealera, nada más. No hemos tenido otros casos. ¿Se están haciendo hisopados serológicos, Luis? Sí, ahora falta la gente estrecha a la segunda que le dio positivo, hacerse los testeos. Por eso estamos reclamando, porque eso va medio lento, entonces queremos activar los testeos de esto. Claro, para aquella gente que ha tenido un contacto estrecho con esta persona, digamos. Exactamente, eso nada más. Luis, está todo tranquilo. Está todo tranquilo. ¿Cómo está la localidad? Me refiero, ¿qué fase está? Si el COE te ha recomendado que estés en fase 1, ¿cuál es la fase? La última nota, estábamos en los comercios abiertos, no sé cómo se me está manejando hoy. Sí, sí. No, no, está todo normal, ¿viste? Los comercios hemos puesto un horario, pero después está todo normal acá en el pueblo, ¿viste? Luis, yo voy a ser claro, te voy a preguntar de alguna consulta que han hecho vía WhatsApp, al número que uno tiene en el cable, sobre cuáles son los controles que se están haciendo. Yo tengo entendido que hay un control por la casa de tierra que va hacia Coronel Moldes, ¿es así? No, el control que va hacia Coronel Moldes lo están haciendo allá en Coronel Moldes. Ah, lo de Moldes. No, no, no. Sí, sí, sí. Nosotros solamente tenemos la ruta 35, ¿viste? La entrada, tenemos el control. El control por el camino de tierra que nosotros le decimos a Coronel Moldes lo están haciendo a la entrada de Coronel Moldes. Ahí hay un control. Y en lo que respecta al camino de tierra que viene hacia Vicuña, Maquena, ¿hay controles o no? No, no, no. El camino de tierra, no sé por... bueno, hay varias conexiones, ¿viste? Sí. Nosotros decimos por el arbolito, tampoco no hay control ahí, ¿no? ¿Sabe por qué lo pregunto, Luis? Porque me decían, bueno, que se acuerda de la última nota que hicimos, donde decía, bueno, que si no habría que tener algún contacto con Vicuña, Maquena, si no era necesario, pues no lo hacía. Pero me planteaban de que hay gente que está trabajando y que vive en Vicuña, Maquena y que ingresa a la localidad. ¿Eso está permitido o ingresan por otro lugar? No, no, no. Está... ingresa por otro lugar. Solamente nosotros controlamos ahí, ¿viste? Y que entra el panadero todos los días. Y bueno, puede haber algún ingresado, ¿viste? Pero hasta ahora, no sé, yo no he detectado ninguna otra gente que venga de afuera, ¿viste? Claro. No hay ninguna denuncia de algún vecino que se haya acercado, ¿no? No, no. Porque si alguien tiene alguna duda, que llegue a la municipalidad y acá le daremos una respuesta, ¿no es cierto? Claro. Es lo más lógico y lo mejor. Seguro, seguro, ¿viste? Entonces trataremos de hablar con la persona, si hay algún arbañil, con la persona que lo ha ocupado o algo, para, bueno, para decirle que se va a tener que retirar, ¿viste? Sí. Digo, tomando en cuenta esta situación que hoy nos toca como localidades, ¿no? Sí. O si no, que presente algún hisopado como negativo y bueno, también, ¿viste? Puede ser.